Magali, ¿vos fuiste paciente de COVID? Sí. ¿Cuándo te dieron el diagnóstico? ¿Qué pasó? ¿Te lo esperabas? ¿Detalles? Bueno, soy enfermera CEACO. Mi anexo de contagio fue CEACO. Me diagnosticaron COVID el 20 de octubre. Y ese mismo día ingresé a UCI en San Juan de Dios, en la UCI Picabo. ¿Cuántos días estuviste en UCI? Un mes. Casi un mes estuve de UCI Picabo. ¿Tenías conciencia? ¿Estabas inconsciente? ¿Qué pasó? Gracias a Dios, bueno, entre los síntomas de COVID en mí, fueron muy diferentes a todos los demás. Me dio solamente dolor de cuerpo e insuficiencia respiratoria. A raíz de insuficiencia respiratoria, paseé a la UCI y me pusieron el CAP. Eso es una cánula de alto club. Y de ahí pasé todos los días consciente, consciente, con una mala clínica, muy mala clínica. Desde su punto me entubaran, pero nunca perdí la conciencia. Creías que hubo una enfermedad, porque ya te habías enfrentado a muchísimas enfermedades, sida y un montón de cosas, ¿verdad? Pero creías que una enfermedad como esta podría ser tan poderosa, porque en realidad viene siendo como... Como lo homologaron con otras enfermedades que debilitan al paciente. Y aquí es donde es una puerta abierta. ¿Lo explicarías así como el COVID, una puerta que abre a otras enfermedades? Sí, porque antes que me diera COVID, a mí era sana, ¿verdad? Relativamente sana. En el momento que yo contraje COVID, quedé con un montón de secuelas. Tengo neuropatías, neuropatías, perdón. Ya mi insuficiencia respiratoria es muy... Tengo un déficit de mi sistema respiratorio, ¿verdad? Y quedé pre-diabética después de haberme contraído... ¿Todo eso lo hace el COVID? Todo eso lo hace COVID. De hecho, yo le digo a mis compañeros y a mi familia, el COVID es muy duro. Es muy duro estar en la posición que yo estuve, de enfermera paciente. Aún más duro haber entrado sana, encontrar enfermedad y salir. Tengo un montón de secuelas. Hace momentos tengo problemas de lenguaje, las articulaciones me duelen mucho, paso muy fatigada todo el día, mucho cansancio. Y ahora tengo que tomar un montón de pastillas que antes no tomaba, no consumía. Todo esto a raíz de las secuelas de COVID deteriora mucho y deja muchas secuelas. Deja muchas secuelas. La recuperación de un paciente COVID es muy lenta, es muy lenta. ¿Recuperación psicológica? Psicológica y física. Me refiero a ya, ¿podés incorporarte o el temor va en adelante a ser diferente? Yo estoy trabajando en esos momentos. No tuve temor de volver a mi trabajo y de enfermarme de nuevo porque me pusieron plasma en el Hospital San Juan de Dios. Yo soy una de las pacientes que recibió plasma convalesciente, entonces sé que mi sistema inmunológico todavía está respaldado por ese lado, ¿verdad? Entonces tengo esa certeza de seguridad de que todavía tengo un poquito de defensas, ¿verdad? Y viene la vacuna, me tengo que hacer el antígeno para que me administran la vacuna, gracias a Dios. Temor a volverme a contagiar, como le digo, yo creo que ya pasé lo peor, estoy a punto de me entubar. Entonces yo creo, tampoco es confiarme 100%, ¿verdad? Tengo que confiarme con mucho más razón más, pero psicológicamente sí marca mucho. Yo le decía a los chiquillos que me atendieron en San Juan de Dios, yo soy enfermera CEACO, yo tuve pacientes fallecidos de COVID, yo preparé a los pacientes, a los muertos de un paciente COVID. Me internan en una UCI de San Juan de Dios y ya yo estaba como paciente y a mis pies, tuve un montón de fallecidos de COVID. Entonces yo le digo, psicológicamente es un golpe muy duro, usted todos los días, cuando estuve internada, yo vi más de 4 o 5 personas morir. Ese momento usted dice, ¿sigo yo? Inevitablemente es pensar eso, ¿sigo yo? Y psicológicamente es un proceso muy duro, proceso muy duro de esta enfermedad y físicamente, obviamente también, porque tengo problemas de lenguaje, antes no hablaba así. Tengo eficiencia de vitaminas, el COVID ha generado ni muchos cambios, muchos cambios, se me cae mucho el cabello, tantas cosas, secuelas que marcan y se notan y se tienten, ¿verdad? Pero di todo poco a poco con la ayuda de Dios, todo poco a poco vamos enfrentando la enfermedad y todo lo que contrae, trae con ella las secuelas y demás. ¿Qué es lo que te ha hecho?